¿Cómo están amigos? Hoy nos vemos el 37 de octubre en las ciencias patronales de San Juditas Tadeo En esa tradicional cabalgata Ahora sí que arranca del rancho San Juditas Que está por ahí lo que es en la carretera Tieneguilla Y ahí arrancamos a hacer un recorrido por el centro Y ahora sí hasta llegar a la capilla del barrio Las Pilas En honor a San Juditas Tadeo Y por la noche un bailongo Por ahí lo que es con los carentes de Juan y Rogelio Y los dos primos ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos los dos primos Agradecemos por ahí con el señor Ismael Gracias San Juditas por llevar nuevamente las cámaras fuera de caballos A grabar esta grandiosa cabalgata en honor a San Juditas Tadeo Por el día otro día también habrá muchas danzas todo el día como cada año Cada 28 de octubre Y ahí nos vemos este 27 Recuerden llevar con curia boca a su gelas y material Ahí nos vemos grabando estas 90 fiestas patronales En honor a San Juditas Tadeo Dios los bendiga mucho Y adiós por Dios acá